Mira, les voy a demostrar cómo los muñecos Skylanders, los más padres, o sea, están allí en la tableta. Mira, mira, en la tableta esa del Wii. Del Wii se puede... tienen... cobran vida cuando lo pones a cantar. Ese es el T-Rex, mira. ¿Cómo canta? No canta. ¡Guita el nombre! Bueno, ahora... ayudante, ayudante. Tú, tú, órale. Cambia el mono, cambia el de mono. ¡Que muevas al mono! Ese fue T-Rex, ahora... Ahora... Van a ver al... al Lycor. Si se podrá ver. En ti, en la pantalla, está... Está el mono, Lycor, y aquí está T-Rex. Si se puede leer el nombre. Y aquí está el mono. ¿Ya ven? ¿Se pueden ver? A ver, compañ... ayudante. Cambia el de mono. De mono, de mono. No personaje, ya, mon... ya. Otro mono, otro mono. No pongas otro... No lo pongas de nuevo. Pon otro mono. Cambialos. Ahora, Eruptor. Y... 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 Y Cinder. ¿Ya? Ahí va, Eruptor. Mira, aquí dice Cinder. Eruptor. Y está cantando, conste. Ahí están. Están ahí en la tabla. ¿Se ven? ¿Se pueden ver? A ver, ahí están. No pueden enfocar bien. No pueden enfocar bien. Quítalos, quítalos. Mira. Está ahí cantando. Sorprendanse todos. Ahora, viene Cinder. A cantarnos. A ver. Cinder. Se nos dice que ella es mal... Malhumurada. Y no canta. Qué miedo. Ahora, intentamos con el último que tenemos. Perdón por solamente tener... Tener cinco. Pero es por... Por... Falta el presupuesto. Ahora, Jetback. ¿Sí se pudo ver? Jetback. Ahí va Jetback. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve el nombre. Ahí se ve el nombre. Jetback. El mono. Jetback. Tener. ¿Sí? Sí. Uh... Vale. ¿Sí? 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 Uh... ¿Sí? Bueno, ya. Fue todo por hoy y tal Y si es que recibo al menos Al menos 50 likes Pongo otro video que sea totalmente Paranormal y loco Que no tiene nada que ver